Hola a todos y bienvenidos al sorteo de postales navideñas en el canal de Aries Virtin. Si lleváis tiempo en el canal ya habréis participado probablemente en esta tradición donde cada Navidad os podéis llevar lo siguiente. Una de estas 10 postales escritas a mano y personalizadas por mí y entre los ganadores de este sorteo podréis ganar un ejemplar de mi libro Garabatos Olvidados. Os hablaré un poquito más de él al final del vídeo porque hasta el día del cierre del concurso estará rebajado en Amazon pero lo dejo para el final porque sé que lo que queréis saber son las bases del concurso. Participar es muy sencillo, es un sorteo internacional, podéis ganar desde cualquier país. Eso sí, todos los años hay alguien que me falla, hay alguien que no lee la descripción del vídeo, hace algún paso mal y finalmente no les puedo enviar ningún regalo. Así que por favor este año aunque me estéis escuchando decir lo que tenéis que hacer por si me dejará algo por favor leed la descripción del vídeo. Para participar en primer lugar tendréis que ser suscriptores del vídeo en el que estáis participando y esto lo digo porque 5 postales van a ser sorteadas en este vídeo y otras 5 en el canal secundario en Garabato Olvidado donde habréis subido ahora mismo un vídeo exactamente igual que este con alguna diferencia. Así que prestad atención. Una vez que os hayáis suscrito al canal en el que estáis participando necesito que me sigáis en otra red social. Da igual cuál y el motivo es que muchas veces YouTube puede fallar, no sabemos lo que va a pasar a largo plazo así que por favor no os quiero perder de vista, seguidme en cualquier otro sitio. Puede ser Twitter, Facebook, Instagram, incluso tengo TikTok aunque no lo use mucho pero me sirve, cualquier plataforma me sirve. Si no tenéis otra red social me lo podéis avisar en el comentario que tenéis que dejar que es el segundo paso. Necesito que me dejéis un comentario justo debajo del vídeo respondiéndome a una pregunta y poniendo los datos que os voy a decir. En primer lugar vuestro nombre y es que me gustaría dirigirme a vosotros de alguna forma en concreto. En segundo, el país desde el que me estáis escribiendo. Y en tercer lugar, por favor dejadme la red en la que me estáis siguiendo aparte de YouTube y vuestro nombre de usuario de esa forma cuando yo os conteste en el comentario que hayáis resultado ganador podré, si no os dais cuenta, escribiros también en esa plataforma y avisaros de que necesito vuestra dirección de casa, por favor, para enviaros el regalo. Así que nombre, país y usuario en la red social en la que me seguís. Debajo de vuestros datos necesito que me respondáis a la siguiente pregunta que será diferente en garabato olvidado así que no me hagáis copio y pega de un canal a otro porque no va a ser la misma pregunta. La pregunta en Aries 13 es ¿Cuál es vuestra tradición favorita de Navidad? Podéis poner cuantos comentarios queráis, si podéis cambiarme un poco las respuestas mejor porque así no me aburriré al leeros. Todos los comentarios hasta las 00 de la hora española del 10 de diciembre serán aceptados en este sorteo. Una vez cerrado el sorteo iré a una página que escoge comentarios aleatorios y seleccionaré 5 en este canal y 5 en garabato olvidado. Eso sí, si no cumplen las bases tendré que elegir a otra persona, otra persona, típicamente hasta que cumplan lo que he dicho, que he escrito en la descripción que tenéis que leer. Parece que lo digo de broma pero os juro que siempre hay 3 o 4 personas en los sorteos que se quedan sin regalo porque cuando compruebo las cosas pues lo han hecho mal. Cada año elijo dos ganadores adicionales por si entre los 10 que ganan las postales hay gente que no me responde. Así que incluso si no salís de los principales creedme que hay personas que han salido en estos dos últimos puestos y al final se han llevado el regalo ellos. Así que eso es todo por parte del sorteo. Ahora me toca decir unas palabras sobre mi libro porque sé que muchos ni siquiera sabéis que he publicado algo. El año pasado me dio un brote muy fuerte de creatividad y decidí reunir todos los relatos que había escrito en 10 años de blog en un solo documento. Y es este de aquí. Es así. Todo lo he diseñado yo, todo lo he maquetado yo, lo he dibujado yo. Si os fijáis dentro del libro pues tenéis, no sé si lo sale en pantalla, algún dibujillo por ahí. Pero no os quiero hacer spoilers. Si queréis tenerlo en la mano tendréis o que ganarlo en el sorteo o que comprarlo en Amazon. El motivo por el que publiqué en Amazon es porque solo editan e imprimen las copias que son compradas. Tenéis formato también ebook si tenéis algún problema con el envío a vuestro país y aunque está en varios Amazon sé que algunos países todavía no ha llegado. Lo siento, no puedo hacer nada por ello. Me haría mucha ilusión que me apoyarais en esta empresa. Son muchos años de escribir y es una de mis pasiones. Así que de verdad que me resulta más halago incluso que me leáis a que me escuchéis mi música porque es algo absolutamente creado por mí. Mi libro estará disponible a 10 euros hasta el día del cierre del concurso. Así que si no queréis arriesgaros a no ganarlo en el sorteo, por favor acudid al link que os dejo en la descripción. Eso sí, es a Amazon España. Buscadlo en vuestro país si sois de otro sitio. Y compradlo ahora que está de rebajas y que podéis regalárselo a cualquier persona por Navidad. Me haría mucha ilusión y os doy las gracias de antemano si os animáis. Así que dicho esto, me voy a grabar porque tengo que preparar la cover de esta semana todavía y me queda un poco de trabajo. Así que larga vida en Rock and Metal y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, suerte a todos. ¡Gracias!